¡Suscríbete! 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 ¡Jaripeo, subemos lo mejor del Jaripeo! ¡No, el Jaripeo profesional! ¡Hoy presentamos un montón de porrazos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y de todos ustedes! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Echenle, chile! ¡Se lo traen, se lo traen! ¡Alabren, agarren, agarren! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! En un pueblo de Chihuahua ¡Vámonos, vámonos! ¡Tres, cuatro, veinte! ¡Eso es todo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Grandísima monta, grandísima monta! ¡Vámonos, vámonos! 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 ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Vivo en un estere! ¡Mórrele! ¡Mórrele! ¡No cabe! ¡No cabe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salte! ¡Salte! ¡Mejor tengas! ¡Salte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salte! 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 Jaripeos y vemos lo mejor del jaripeo rentero profesional